Amigos, ya estamos de vuelta aquí en Ochoz con Platanito y seguimos con Leonor y mi amigo CJ. Y bueno, estamos listos para jugar Pégate un Brinco. Bueno, vamos a empezar con Leonor, mi amor. Estamos. ¿Preparada? Listo. A la una, a las dos y a las tres. Ahora, ahí salta. Sí, muy bien. Corrigió al final con un pequeño grisito, pero lo hizo muy bien, Leonor. Excelente trabajo. Ahí Platanito se está preparando, calentando y de una vez sale disparado, Brinca. Vaya, mira, la mano está chueca, pero por lo menos llegó, por lo menos tiene altura Platanito. Vamos CJ. A la una, a las dos y a las tres. Ahí sale disparado, Brinca. ¿Qué pasó? Le faltó un vuelo, CJ. Lo calculó bien y quedó muy abajo. Claro, tiene que brincar. Ay, cálmate, experta. Sí, claro. Y esta ronda se la lleva Leonor. Muy bien, Leonor. Muy bien. Ganaste. A tu posición, Leonor, porque vas a seguir. Sí. Otra vez, nuevamente. ¿Estás lista? Y ahí sale a la una, a las dos y a las tres. Venga, Leonor. Ahora aventó el grito primero. ¡Oh! No, le fallaron las piernas. Creo que sí. Como que deben de estar un poquito más choquecitas, ¿no? Estoy muy escoba, te voy a decir. Vamos a ver si Platanito por lo menos queda pegado en esta segunda ocasión. A ver, Platanito. ¿Listo? Listo. ¡Venga! ¡Sale! ¡Ah! ¡Ah! Por querer hacer una de sus payasadas. ¡Qué no suelto! ¿Qué es eso? Bueno, CJ, aquí tienes la oportunidad de hacerlo mucho mejor que en la anterior. ¿Sí? ¿Listo? ¡Jump! 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 Ahí le dan consejos de que salte a la una, a las dos, a las tres. ¡Jump! 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 El honor alcanzó la altura más o menos, pero tampoco lo hizo bien. ¿Lista, Leonor? ¿Lista para saltar? ¡Ay, no! Y ahí viene a la una. Espera, espera. ¿Cómo es? Así. Ya. Ahí está. A la una, a las dos y a las tres. Venga. Ahí brinca. ¡Jump! Ahora más o menos, aunque la pierna derecha como se está un poquito chueca. Bueno, ahí está aplaudiendo el público. Vamos ahora con Platanito. Está practicando desde antes. Se prepara, salta y ahí. Bueno, quedó pegado, mira. En esta ocasión, por lo menos quedó pegado otra vez. Listo, CJ, porque es tu turno. Se prepara CJ y se concentra a la una, a las dos y a las tres. Venga, a ver si por lo menos queda más arriba. ¡Sí! Estuvo fijándose. Lo hiciste muy bien, CJ. Y en esta ocasión, Leonor y CJ ganan la ronda. Platanito se quedó abajo, pero como Leonor ya llevaba un punto arriba, entonces, la ganadora definitiva es... ¡Leonor!